¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos, compañeros? ¡Qué pete loco, Ernie! ¡Hola, hostia! Como que salta un poquito, ¿no? Me dicen. ¿Dónde vais? ¡Madre mía, qué locura! Bueno, chavales, ¿hoy qué vamos a hacer, Ernie? ¿Qué hemos quedado de nacer? Bueno, chicos, hoy lo que vamos a hacer es una cosa muy trambólica y muy increíble. Nada más y nada menos nos vamos a dirigir a las cuevas infernales de Ark. Impresionante. Vamos a matar todo lo que veamos. Vamos a hacer una o dos, no lo sabemos, ¿vale? Depende, veamos el tiempo y tal. Pero bueno, nuestra idea, si miráis el mapa ¿Vale? La primera que vamos a hacer es una que es bastante arregada De hecho, deberíamos coger paracaídas Deberíamos hacer paracaídas antes de irnos. Que es la que hay en la isla de arriba a la derecha del todo ¿Vale? Y después abajo a la derecha del todo hay otra, que es de lava también. Primero vamos a hacer la de arriba y si no da tiempo, pues hacemos la de abajo Por cierto, Iván, yo de ti dejaría al mono en casa. Sí, te vas a hacer El mono un poco, joder, ha desaparecido Sí Vale, paracaídas, tío, no tengo ¿Tenéis vosotros? Parachutes no tengo parachutes. También te los iba cogiendo a ti En teoría, también podríamos hacer la de saltar con el dino y cuando está a punto de caer al suelo, te quitas ¿Sabes? Y así no se mata pero Pues podemos hacerla o no No, es que deberíamos porque si no, nos bajamos al dino y la cagamos, ¿sabes? Pues venga, vamos a hacer esa. Toma por saco Te voy a dejar aquí cosas que tengo Sin parachutes Vé a hacer en un momento por sí En plan por sí, ¿sabes? Adrián... Por sí Para... Por sí Yo al raptor le ponía ¿Cuánto hago? Mil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Tarda bastante En hacerlo, voy a hacer 9, ¿vale? Vale, ni para ti ni para mí ¿Y entonces para qué pregunta? 3 para cada uno, tío, si no nos vamos a tirar aquí Toda la vida, vale Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a coger Argentavis y nos vamos a llevar Nos vamos a llevar a los raptors Pero claro, Argentavis No van a poder coger estos raptors y menos el Y menos el raptor alfa Así que vamos a tener que ir a piececito A pata, pero bueno, no importa Porque somos raptores y somos rapidísimos Eso es verdad Por cierto, para que salís por la puerta pudiendo salir por arriba de casa Porque yo soy muy de puerta Porque somos unos señores Vale, cerro yo Cerro yo, cerro de puerta Que viene el dilo Vale, venga, va, pues vamos para acá, compañero Vale, os voy a dejar Mira, os dejo en mi dino los parachutes A ver, los cojo Tenéis 6, la mitad cada uno Uy, te quede carne 1, 2 y 3 Que máquina eres Ya está A ver, los cojo Contando en Ark Aprenda con Tark 3 Vale Pues vámonos, compañeros Es arriba a la derecha, no tiene más Madre mía, como come A correr y correr A comer Uh, uh, a volar Le voy a saltar desde Voy a saltar desde ahí arriba, si puedo Y voló ¿Tú no sigues? Lo caso Y voló hacia la arbolada Voy detrás tuya Madre mía, te matan los raptors Ya de paso vamos a ver si encontramos cosas chulas por aquí, tío Vamos de parte Por cierto, cuando nos vamos a casa Si me acuerdo Enseñaré lo de los argentavis y tal Que ya han crecido Los bebés del episodio anterior Pues que hemos hecho bebés Por si no lo sabéis ¡Hala, hala! Sigue un carne, un red, tú Me está siguiendo de todo Tú, me queda Me ha pillado Me queda pillado Muerte Joder Vienen a la cueva, tío A ver si ¡Loco, loco! Me está siguiendo de todo Pero malísimo Tú, corre, ya está ¡Loco! Es que es el Ernie, tío Venga, va Subimos por aquí Madre mía Es que me metes por unos sitios ¡No, que me caigo! Mira, yo le voy a hacer aquí saltaco, eh Tú, tío ¡Uhú! ¿Qué dices, Iván? Tú, tú, tú Que matas al rato Tú, me he quedado pilladísimo Tú Esto no es nada Me he quedado pilladísimo ¡Eh, el argentavis alfa! Me voy a poner al lado de la montaña No, no, que me he quedado pillado No puedo salir ¿Qué dices, tío? De los bro ¿Dónde? Como lo oís Ten cuidado que hay un argentavis alfa No también hable ahí al lado, Iván No puedo salir Pero Ernie, ¿dónde está? Me he metido en un agujero Pero, tío, o sea, impresionante ¡Que me he caído, Iván! Pero puedes picar, picar el material o algo que hay al lado No es material Es que no, es, es Acero, es roca De la montaña ¿Dónde estará este hombre, tío? ¿Dónde se ha caído? ¡Me he caído en un agujero, saco rojo! En la polla, tío Pero estás en la montaña Sí No veo nada Tío, tienes gancho Me he caído ¡Mira, estoy arriba! ¿Dónde? ¡Ah, te veo! Espérate, tengo que sacar el gancho ¡Tú! Operación rescate Operación rescate ¿Ahí es donde estás encerrado? ¿En serio? Ahí arriba está ¡Mira, mira, míralo, míralo, míralo! Pero, tío, ¿cómo puede ser? ¡Madre mía, cómo se complica todo! ¡Mira, mira, mira! ¿Lo ves? ¡Lo hemos perdido, tío! ¿Pero qué vas a perder? ¡Cállate la boca! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Lo hemos perdido, loco! Sí, sí que me he perdido casi ¿Puedo subir ahí arriba, tío? Es que no sé cómo coño metes eso ahí, Ernie No, no, yo tampoco lo sé Te estaba siguiendo Y me he chocado con tu culo Y... Y me ha salido disparado ¿No puedes salir de ahí, seguro? No ¿Has probado a picar esas piedras? No se puede, ¿no? No Espera, te voy a intentar salir otra vez ¿Dónde está? Yo no veo Yo os espero aquí En la cima, prácticamente Voy a intentar picar la piedra Véndete a llegar a la cima, va Pero... No tengo pico, tío Esto tiene una solución Fácil Sencillo Yo también se vale Mira, eh... Pegar un tiro Estoy aquí Vale, vale, vale Me monto A ver, ¿no? Pues está justo arriba, mío Ahí arriba ¿Qué vais a hacer? Voy a por una argenta vialfa ¡Ay, Dios mío! ¡Pum, el salto que ha pegado, tú! Ten cuidado como corras Porque corras como un demonio Esto ha sido que eres un puto manco, chaval No, tío Esto ha sido un desliz ¡Me monto! ¡No! Quítate de ahí, hostia Pero míralo Me ha vuelto a coger, gilipollas ¡Que te quites! Míralo, míralo, míralo Al final se mata a montaña abajo Es que me va a matar Esto es como un tobogán ¡Yuhuu! A ver si lo puedo sacar, ¿sabes? ¿Sale o no sale? ¡Da el aceite, da el aceite! Ahí lo has pillado, ahí lo has pillado Madre mía, madre mía ¡Buenai va forever! Espérate, voy a ver dónde está el mío Que me estaba siguiendo ¡Madre mía! Bueno No, le da a que me siga Tiene que seguir y ya está Iván forever Iván forever ¿Cómo te rescato al Dino, eh? ¿Cómo me rescatas? Pero, 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 a ver Ernie, Ernie, Ernie Tú vas andando aquí a patita Ten cuidado que la gente ha visado alfa de cerca Vale, falta que te ataque y te mate Baja, baja a la montaña, Ernie Está abajo Estamos aquí, al lado de los árboles Al lado del Rex Que por cierto, ese Rex, ¿qué nivel es? Ese Rex está pidiendo guerra Ese Rex quiere morir, ¿sabes? Tío, que topo es el puto raptor, hermano Bueno ¿Dónde vas con el nivel? ¿Sabes lo que tienes que hacer? No, Ernie Con el pájaro coge a tu bicho Y te lo lleva Vale Iván, no corras como los demonios Que no corras como los demonios Corro mucho, pero no tanto Corred Como los demonios Como los demonios, vamos ¡Sartaku! Madre mía Así, en uno de esos ¡Sartaku! Que mi raptor, tío No soporta tanto ¿Me sigue? Sigo al carno que te sigue Yo entre las arboladas os pierdo Básicamente hay que ir a lo azul, tío Ya está Estoy bajando Al... ¿Qué azul? Tío, al... Ah, a la torre esta Hostia, menudo el mono, tú El mono ahí de fuego, ¿eh? A la torre verde o del color que sea Te veo, te veo, te veo Sí, es la torre verde Torre verde, torre verde Aquí... Los minerales Eni Rocas Eni 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 ¡Mira un dos! ¡Oh, la puta! ¡Edo! La puta leche, ¿qué es esto? Lo matamos, tú ¿No ataca? ¿No ataca? Parece que no Voy a poner el catarejo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Está miable, tío Tú Quiero este dodo Sí, alfa dodo Quiero este dodo, tú ¿Qué nivel? Bueno, ya sabemos dónde está 290 Seguimos, compañero Está en la isla, ¿no? Sí, es la de los carnívoros Amigo, mi isla Ojito aquí y nos pille algún bicho, ¿eh? Si queréis os cruzo Cruzando Tú no puedes cruzarme a mí Subnormal ¿Cómo que no? El Ernie nos protege Madre mía, qué rápido Dios, Iván Qué rápido nada, tío Tú vas a ganar hoy Un megalo, ¿dónde? Alfa, ¡corre! ¡Corre! ¿De dónde? Estoy muerto, entonces Corre Corre Intenta llevártelo, tío Tú que corres más Sí, sí, estoy en ello Corre Alfa Prime, ¿eh? Alfa Prime No puedo matarlo Intenta pegarle, pégale Le estoy pegando, le estoy pegando Y viene otro megalodón Ponte delante suyo Ponte delante suyo Buenísima, buenísima Buenísima ¡No! No, tío, tío Vuelve Que va, Iván Van dos mantas Van tres mantas Corre, Iván Esto va a morir, ¿eh? Corre, Iván Corre, Iván Le estoy dando, le estoy dando Ponte delante No le tienes que dar No le tienes que dar No se ve para nadarle Ponte delante y que te siga A ver lo que tienes que intentar Vienen otros dos megalodones Dios ¿Qué forma, tío? Mitad de vida casi Otro más ¡Lol! Impresionante, ¿eh? ¡Lol! ¡Corre, corre, que llegas! Vale, vale, me sigo a mí, creo Me sigo a mí, ¿o no? No, 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 tío Corre demasiado, tío Corre, corre, mira, mira Estoy en su puta cabeza Es que me hace saltar, tío Me hace saltar ¿Qué quieres? Me mata, ¿eh? ¡Corre, que lo tienes! No, 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 no Estoy casi muerto, ¿eh? Ahora mismo Vete, 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 vete Has aguantado, has aguantado ¡Corre! ¡Oh, piojo! ¡Oh, my God! Madre mía, verlo desde las cinturas Es impresionante, ¿eh? Lo que le ha faltado, chaval Bueno Come, come, hijo, come Come, come Come Porque tengo 129 cuantos mil de vida Si no Me he puesto en su santa boca, tío Y no Me hacía caso, pero un segundo y se iba Estamos en la isla ¿Eh? ¿Hay una casa aquí? ¿Hay una casa, tú? ¿Quién se ha hecho la casa aquí? A ver ¿No sé? ¿La casa de quién es? ¿Esto no es una casa? Es una casa Es simplemente cuatro paredes Bueno Sí Han edificado aquí Vamos a hablar conmigo Vale, vamos para acá, para la cueva Es impresionante ¿Dónde estás? Espérate que no te veo, ¿eh? Son dolmenes Creo que te veo Creo Antiguos La virgen Tú, 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 tú Te matas No Los dos Ahí Sí Iván, corre Me siguen a mí Madre mía Tú, corre Los despistamos Los despistamos ¿Qué tienes más, tío? Que los tienes pegados Hay un montón Los despistamos ¿Los despistamos? Sí, los cojones Vamos Escúchame, me los mato con el argentavis ¿Qué vas a matar? No tienes que pegar nada, ¿sabes? Para eso Soy una máquina, chaval Tranquilo, tranquilo Déjalo, déjalo Soy una máquina O sea, que antes de la cueva Ya hay peligro A lo mejor deberíamos aparcar Bueno, no, aparcar no Porque tenemos que entrar Salida es que es muy chunga Vale, entro, entro Voy a entrar Yo creo que ellos no entran, ¿eh? Creo que te siguen los dos Iván, Iván, que te siguen, que te siguen ¿Dónde dejo el argentavis? ¿Tú? ¿Entran o no? Sí que entran, ¿eh? Sí que entran, sí que entran Dale, 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 dale ¿Dónde dejo el argentavis, loco? Aquí, por algún sitio Espérate, espérate Encima nuestro, yo creo Que es donde lo puedes poner No, aquí, aquí lo voy a dejar ¿Dónde? Aquí metido, en la cabaña Ah, vale Madre mía, tú lo que hay montada aquí, ¿eh? Ponlo en neutral Por si acaso Me matan, ¿eh? Me matan Corre, corre, lo que pasa Ten cuidado Ten cuidado Yo tengo menos Yo tengo casi nada de vida Qué impresionante me parece, tío Espérate, los 20 te lo he quitado de encima Tú sigue para allí Van a por mí todos los tiros Porque soy alfa ¿O qué? No lo entiendo Porque eres Iván forever Toma Ahí Este famoso youtuber Oye, tío Para allá, tío Para putos bichos Vale, gracias por haberos llevado A todos los bichos Yo entro en la cueva Vea, cuando eso Venís ¿Dónde están, tío? Estoy dentro, eh, chicos Tengo mazo y carne ¿No van a salir de ellos? No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh, eh, lagazo! ¡Hostia! Flipa Vamos, chicos Que me siguen, tío ¿Por dónde vas? Voy a entrar a la cueva, yo creo Te veo, te veo, te veo, te veo Mira, hay una zona de agua Y ahí no creo que entren Vente, vente Vamos, corre Es que corre un poco Una cosa, voy a ponerme el Gamma 3 Porque en la cueva no se ve un cagado Así que me subo ya el brillo Pam, pam Paraban, pam, paraban, pam, paraban ¡Míralos! ¡Hostia, hostia, tío! Que se han pegado, hostia ¡Vamos para adentro! Vamos para adentro ¿Ahí dónde está? Están aquí, están aquí todos Están aquí todos, eh Para adentro Vamos, espera Que yo no he entrado Aquí Aquí a la izquierda ¿Eh? Te está siguiendo el lodo, tú Aquí está la zona de agua A ver si entra el agua Vamos a ver el agua Si le damos, no le matamos Tía, chaval ¿Cómo salta esto? Yo creo que Mira, mira, mira No hace nada en el agua, creo, eh Venga, vamos a intentar darle ¿Es solo uno? Vamos a intentar darle Es solo uno, eh Es muy fuerte, eh Pero ¡Muere! Es 545, tú Dale ahí, dale ahí Vamos Ya está ¡Muerte! Destrusión Vale Aquí hay que venir Por debajo del agua ¿Qué tío? Por aquí No, pero es nada de camino, eh Don't worry, be happy Vale Yo ya he cruzado, eh Yo no sé dónde estoy Yo estoy siguiendo el Ernie Vale, estoy fuera Vienen, eh Sí, aquí sí ¡Oh, reparte! Aquí tenéis los estimulantes Bastante cerquita Vale, la parte de arriba Si podéis De lotino Vale Hay un portal ¿Dónde? Hay dragones de alguien Hostia, ya ves ¿Qué dices? ¿Y eso? Sí, sí, sí El dragón es ahí dentro Sí, sí, sí Hay dos Que yo vea No te acerques mucho al borde El portal De Belén No sé si habrá jugado Habrá alguno Pero mira Yo lo que voy a hacer es lo siguiente A ver qué os parece Eso Adiós ¿Te has tirado? Adiós Sí ¿Aguanta el golpe bien? Sí Ahora la cosa es Raptor, baja aquí Con dos, co ¡Enni vamos! Toto, no aguanta, no aguanta Que, que, que no Que bajaron antes de caer al suelo Madre mía Vale, vale, vale El mío ha aguantado perfecto Vale, eh Pegar a todo aquí Usar algún estimulante Usar estimulante Sí Yo, ahora mismo Me lo voy a poner Yo me he tirado dos o tres Usado Yo me he tirado uno Yo me he tirado dos Vamos a intentar limpiar la zona Limpiar la zona ¡Vamos, vamos, vamos! Let's go to the beach Vale, 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 vale No beach Muerte, muerte, destrucción Arañas, arañas, arañas ¿Qué tal? Vale, mientras voy a coger el primer artefacto, eh Que vaya reapareciendo el otro De booty ¡Lacazos! Necesitamos tres Aunque lleven uno cada uno Como que sobra Vale, vale Vale Reaparece aquí, ¿no? Sí, en el mismo lado Sí, en el mismo sitio Vamos a eliminar todo lo que quede por aquí Hostia, tú la demurcí a la bosca y ahí ¿Dónde? Vamos a matarlo Arriba, mira para arriba, eh No, si ahora tenemos que subir Eh, lo del portal Es que molaría poder usar el portal, ¿sabes? Yo creo que se puede usar, eh Lo que pasa es que no llevo el mando No sé si hace falta el mando, tío ¿Qué hará falta? Estaría muy tremendo ¿Qué es eso de ahí? Y eso, voy a ver de quién son estos dragones, tío ¿Ha salido el artefacto? Yo no tengo el mando, eh Aún no ha salido Es del bro El dragón Por lo menos uno El otro, bueno Será de él también, supongo Tengo un montón de murciélagos ahí parados ¿Cómo coño me quito el catalejo? De la puta Tranquilo, Iván ¿Ves qué? ¿Ves qué? Un montón de murciélagos ahí arriba Sí, sí Eso cuando subamos va Ahí está el artefacto Cogerlo uno Cogerlo, Ernito, ahora Y de hecho mientras voy a ir a ver si no Este raptor sí que alguien esté Ah, bueno, está neutral Voy a ver si nos cargamos a esto de aquí arriba Coño, no, me lo voy a cargar con escopeta Claro Mejor con el dino, tío Cuidado que va Aquí vienen todos Vamos, fiesta La fiesta del pajarito Eh, a ti no te doy, no, Iván Si te disparo o no sé Eh, sí, sí que me da Así que no dispare Con el dino, sí, con el dino es fácil Mientras tengamos dino Ya han caído casi todos, tío Pues han caído Aquí araña y tal Voy yo intentando despejar el camino, ¿vale? De la subida Mira, un escorpión Un escorpión bebé Oh, a ver Qué bonito Qué bonito, eh Parece Qué bonito Un puto cangrejo Hay que tener bastante cuidado, eh Os lo digo La mierda Nivel 190, eh Tú, tío, a la mierda Estoy subiendo, eh Vale Vale, a ver que salga el otro Y lo coja yo Uf, uf No sale Me quedo aquí perdido Vale Yo voy a poner la espada en mano, tío Que me fío más Ya os digo yo que Cuidadito, eh Ojito, ojito Hay muchas mer A ver No, lo que hay es Artefacto Unas caídas que flipas ¿Tenéis los tres ya? Eh, una, dos y tres Sí, ya está Pues vámonos Vamos, Ernie y yo para arriba, eh A ver, aquí en verdad Esta cuba con el gancho Con el gancho se puede hacer también Pero claro Ahora que tenemos los raptors, ¿sabes? Ya, pero con los dinos, no Como que es un poquito Si no, pim, pam Mira, está Tú, tú, tú Se me para, tío, esto Además salió una roca delante Ahora No se caerá, ¿no? ¿El qué? ¿El dino? Tú, tú Esto, esto Esto es un parkour extremo, eh Tú, tío Ahí es parkour Esto no jodas Mira dónde estoy yo A ver, Ernie, tírale Tú Ahí corre y salta Me caigo Y se cae, Ernie Cuidado ¿Cómo te has caído, tío? Pero que, eh No pasa por ahí, loco Claro que pasa Si ha pasado el mío Que es más grande que el tuyo Bueno, eso lo dirás tú, eh Pues claro que lo digo yo Subjetivo A ver, voy para allá Vosotros saltad directamente Para la izquierda Ahí está ¿Para la izquierda? ¿Para la izquierda? Bueno, a ver Salta para adelante Pero un poco para la izquierda Para no chocarte contra la pared Me refiero Madre mía ¡No! Pero lo cazos Si ha saltado al principio de la roca No, no, no Pero se me ha resbalado O sea, es lo típico de que te resbalas Si no puedes hacer nada por frenar al dino Vamos locazo Madre mía, tío Impresionante ¡Vamos para ahí! Claro, es que va con el alfa Que salta más, ¿sabes? Voy a... Tío que mata Sí, esto se pasa con dinosaurios normales Acabo de saltar para abajo del todo, ¿sabes? Así en plan No sé, por hacer compañía Forever, tío Buena, forever Voy a poner en primera persona Porque al igual en primera persona ¿Pero cómo es que hacia la izquierda, tío? La primera persona La primera persona, tío No, o sea Ernie no es hacia la izquierda Es rectito Justo a que no te dé el muro Aquí saltando, Ernie En cuanto pases Dale, dale, dale Dale para adelante Dale para adelante Salta en la punta, tío Salta en la punta Me pillan las rocas Mira, mira, ¿dónde está Iván? Y ahí saltas Pero en el pico ¡Dios! Voy a brinco Es que salto demasiado Por eso te digo que... Claro, claro, en el pico Es que el locazo me ha entendido mal En el pico Pero es que hay dos picos, tío En el pico Justo cuando se acaba la piedra Se refiere Claro Yo en ese pico salto Y me escalabro Hombre, no Iván Y este ha puesto el portal aquí en medio Y yo me choco allí Espérate que todavía me caigo aquí, chaval Seguramente hay que ir por aquí Por debajo, entonces Ya me dirás por dónde voy Si no Vale Ahí saltas Salto y para adelante Sí, ahí saltas Ahí sí que tienes que saltar Ya está Vale Ahora me caeré Vale, vamos por aquí Por aquí abajo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Ya me caigo Aquí también hay que saltar, ¿no? Sí, hombre Hay que ir saltando las roquitas Vale, vale, vale Madre mía Para que un estrés Esperemos a ver yo Porque aquí ¡Ojo! Al suelo Madre mía Qué apoteosis Impresionante ¿Qué dices tú? Tío, yo es que esto corre Y salta demasiado, tío El puto alfa, ¿sabes? Eh, que me pegan Te van a pegar, Iván No, no, no Tranquilo, voy Despejando la mierda Vale, vale ¿Hacéis los tres aquí? ¿Los dos? Sí Sí A ver, que no veo una mierda Avanzar Está pegando otro Espérate, no avanceis Mientras os pegan Porque... No, no, porque hostia No, no, no pegaban ya, ¿no? Uf Vale Ojo, ojo No os juntéis mucho Porque... Eh, yo aquí a lo mejor Me paso, eh Tengo un salto Sí Lo estoy viendo Hostia, ¿en serio? Venga Dale, Foreba Ya le he dado Tiene el portal Buena, Foreba Vale Esto está hecho, compañero Uf Sí, espérate Que me dé un parón a mí El juego No creo ¿Te has caído, Berni? Sí Lol No creo, tío Ya estoy arriba Yo no creo, tío Que... Erno topo Topo, tío Pero si solo tienes que saltar Mira para adelante ¡No! ¿Qué topada ca...? Tú, tú ¿Qué topada has hecho, chaval? Tú, pero que yo me he caído Porque salta demasiado, tío Vaya dos malditos mancos Pero no te has caído abajo Al menos Maldito manco, dice Me he caído porque he saltado Tres veces más de lo que tenía que saltar Espera, que salto y me lo vuelvo a hacer, va No, 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 no No bajes, no bajes Tú, tío, pero esto es arco o es parco Sí, pues esto... Normalmente se hace sin dinosaurios, ¿sabes? Dios, chaval Es que es muy finito, eh La finura La finura Aquí es donde yo me caigo porque tropiezo, tío Pero Iván, ¿no te has caído abajo del todo? No, no, no Joder, qué suerte Vale, ya estamos fuera nosotros dos ¿Qué dices? Vámonos, compañero ¿Qué dices? Vale, eh... Hostia Compañero, ¿dónde se sale? El problema del mío es que corre un huevo Vale, escúchame El camino del agua... No, el camino del agua, compañero Bastante más, eh El camino del agua... ¿Esto aguanta, tiene oxígeno o qué? Que yo me pierdo en el agua, eh Sí, pero si el agua no se daña un camino Es que antes casi muero Vale Yo pa' casa Mientras intento salir Porque con el gentávil podéis ir más rápido que vosotros Eso está claro Solo tengo clarinete ¿Quieres pasártelo ahí a tupe o qué? ¿O quieres que te ayudemos? No, no, no Luego, vámoslo ¡Oh, qué lagazo! ¡Buah! ¡Yujú! Si queréis irte pa' casa Vale, vamos de camino... Sí, a casa Porque vamos a la otra cueva ni de coña Vamos a dejar los artefactos, sí, primero Y luego ya... Pero no, no Vamos a dejar los artefactos y el vídeo por aquí Porque llevamos ya media hora No, media hora, no Más media hora Hostia, aquí pa' cruzar flipa, eh Como me enganche el este, ¿qué hago? Pero, tío Espérate, espérate, espérate Yo voy más rápido, déjamelo a mí Corre mucho ese Te sigo un zombi dodo, eh ¿Qué le pasa a mi vino? Tío, está loco Ya no sube, tío Yo creo que le tengo que meter el peso, tío Para que no salte tanto Vale, Iván Para que vaya más despacio ¡Allá voy! Tío, no te la juegues Que yo corro más que tú ¿Y qué quieres que haga? Si da igual lo que corra Ay, Dios Espérate, déjame que te adelanta Voy a ir por abajo A ver si viene Viene un de este No sé si es ese, eh Creo que no Pero no vengas pa' mí, cabrón Vete a otro sitio Me lo he cargado No era ese Peligro Me pega otro Bueno, pero eso puedes tú Este hielo o algo Madre mía Vale, ahora sí estamos Bien aquí, más o menos Bueno, Ernie ¿Cómo vas ahí con la pasarela? Me he quedado pillado No puedes salir ¿Te has quedado pillado dónde? Y me vuelvo a caer Nada, en el sitio ese, tío El puto giro de la muerte Impresionante Pues tienes que sacar El tercer artefacto como sea, eh No, no Y lo voy a sacar Hombre, que sí lo voy a sacar Por mis santos Voy, eh Vale, te mato a uno Está a punto de caer Ya ha caído Joder Me da un lagazo Y no puedo saltar, tío ¿Alguien de vida? Te me quedo pillado aquí, tú Tú, abandona el raptor Si no sean alfa y eso No voy a hacer nada Hola ¿Qué pasa, Ernie? Abandona el raptor aquí dentro Una polla Hombre, no Hostia, un dudo zombie alfa Tío, si es que he salido ya Hostia Un dudo alfa prime Tú, no me salta ahora, tío Me cago en su... Pues son jodidos Tío, pero ¿por qué yo voy más rápido Que tú en el agua? Mira qué diferencia, eh Porque los badass lo han hecho así No sé Son mega rápidos Tú estoy sudando Estoy sudando ya, eh Ernie, si solo es para adelante y salto Sí, ya Claro ¿Qué cabrón? ¿Tú me decías a mí? ¿Dónde estás, Iván? Uy, te conviene Yo creo que me cago en la leche Eso es lo que creo Vale, ahora ten cuidado con la velocidad Yo voy a seguirte todo lo que pueda Que más o menos me mantengo Poquito a poco ¡Hostia! La Mega Neura, tú La Mega Meura ¡Hasta! ¡Mega Meganeura! A ver si se puede tamear Creo que se puede tamear, ¿no? Me dijeron en un comentario Que se tameaba No sé de qué forma Tú, tú, los Terrorbeer Van a por ti Hay que darle de comer Por detrás, básicamente Yo no sé por qué Todo va por los alfas, tío Bueno, uno da por ti Y una por mí La Mega Neura va por ti La Mega Neura va por mí Pues me la coma Imposible is nothing No es nada No es nada Lo mío es como un cuento Uno de fuego, uno de fuego ¿De qué? ¿Lo catameamos? El mínimo uno de fuego ¡Uno, uno, uno! Sí, 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 no, guapo No tengo flechas de tameo Yo tengo dardos, ¿eh? Dardos, total, ¿eh? Mierda, pero la escopeta, ¿dónde la tengo? No la tengo, la escopeta Uf, pues estás en nada Espérate, 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 la tengo, la tengo, Iván La tienes La tengo, la tengo, la tengo, me la pongo en Aquí Vale, está en el agua, sácamelo ¿Sácatelo? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Lo saque del agua, el de fuego Ah, claro, claro Eso, eso Hola, ¿pero qué le pasa ahora? Este vino, tío, está loco ¿Esto cuánto te está dando? Pues puede que una o dos Hostia, bolas de fuego, tú Dale, dale otra Le da, le da a los dos Dale, dale No, la segunda no me sale, que le he atado ¡Oh! Lo he pasado ¿Dormido, dormido? Sí, 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 lo veo ¿Te lo has pasado, Ernie? ¿Ha salido? ¿Tienes carne prime? ¡Estamos muertos! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! Tengo, Iván, ¿esto come prime? ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, dale, prime Con 69 irá bien Sí, claro ¡No puede ser, tío! Lo que no tengo son sedatives Yo tampoco, ¿eh? Topeando, voy ¿Voy a ver lo que tarda? Por la cueva estoy No, no tengo elixires, sedatives no, Dios Vale, pues no Come vallas, entonces Tío, salta mucho Come vallas de las moradas Hostias Bueno, come de todas, pero moradas Eh, bueno Ojo que no se despierte, ¿eh? Que... Se va a despertar No tenemos sedatives Hay que darle narco berry de estos No podemos tamearlo ¿Pero que estoy con el dodo? Que no, que no, que no No, no, no Con un mono de fuego, chiquitín Ah, vale, vale Es que Iván se ha vuelto muy mono últimamente Hola Qué mono estás, Iván Forever Nah, esto... A ver, nos va a costar la vida Eso sí A ver Estoy dando narco berries No he venido con la herramienta Y no puede ser Bueno, sobre la mancha Dale... No tiene... No tiene de estas, tío ¿De cuáles? Tío, pues de las moradas De las moradas Sí, sí, voy, voy, voy Estoy recolectando Le he dado primero las narco a toda brisa Pues de las moradas Porque es que es lo que no tiene Está comiendo de otras Ojito, gente, eh Ya he pasado la zona difícil Vale, vale, vale Vamos, te apoyamos ¡Quiero animar! De las moradas Vale, está subiendo el torpor No hace falta darle mucho más Va rápido, va rápido Podemos, eh Y mi Dino, y mi Dino Yo estoy pasando mucho miedo O sea, me está caído Está ahí el raptor de fuego Sí, está ahí Me va a mitad, eh Hay que... Estoy cogiendo La gota gorda Te lo digo Ernie, ¿cómo vas? Pues sudando A ver, espérate Vale Ernie, arriba del todo Recuerda que tienes que caer otra vez Para coger la tefa Estoy en el teletransporte No puede ser, tío ¿En serio? Todavía te queda un poquito, eh Todavía te queda No me lo creo ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pillado aquí? Me ha pegado un lagazo Casi me da un infarto No te has caído, ¿no? No, no, no me he caído Vale Coño Ah, tengo que entrar al agua, ¿no? Hay 27 Le he metido ahora mismo, eh ¿Cómo? Sí, al agua, al agua Ya está, ya está afuera, entonces No sé para dónde está ¿Para dónde tengo que ir con el agua? No hay un camino, Ernie Para abajo Métete abajo del todo Métete abajo y sigue el camino Vale Mira que yo soy malo para esas cosas Ahí me ha salido No sé cómo No sé cómo Pero He salido Vamos Mega niebla Lluvia Lluvia Me da niebla, lluvia Vale, a esto le queda nada, eh Al Monitix Dios mío Al Monitix Que le meta yo esto Increíble Señores Sí Y le meto 23 más moradas Me van a matar todos Claro que sí Que no se despierta Eh, ten cuidado, Ernie Cruza el agua Cruza el agua Con el megalodón, eh Que tengo que pillar El argentavis Tengo aquí arriba No puedo subir No lo sabes poder subir No puedo, no puedo No puedo Es nivel 510, ¿sabes? El vicio Sí, 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 madre mía Iba a subir 200 niveles Mira el que tenemos detrás ¿Has visto este gigante? Coño Síguelo todo En plan mini gigante Mira cómo anda Tengo un dropeo rojo Tío, vaya bicharraco, tú O igual con el agua A la tortuga Vale ¿Qué le queda, tío? Nada, ya está, ya está Putos dudos, chaval Si ahora le pido un puñetazo ¿Qué pasa? Pues Se ha también al 70 y algo por ciento Bueno, no está mal 700 de nivel Bueno, chicos Está guay Bueno, pues lo dejamos por aquí ¿O qué? Ya se lo queda Ya me queda la vuelta a casa Nada más Toma, toma Coger el argentavis Y irme para allá En cuanto se quite la pega Así que nada Pues para casa Chavales Me voy de fuego, tú Mono y raptor de fuego Ya, a ver, sí Pues chavales, nada Lo vamos a dejar por aquí Esperamos que os haya molado Que no sé si reventéis el like Y nada, bueno Nos vemos en la próxima Adiós Adiós, chicos Adiós Adiós